Hola, estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar. Saben, los audiófilos somos personas generalmente muy románticas, personas que nos gusta coleccionar, personas que nos gusta mantener vínculo con algunas cosas que nos relacione con la música. A pesar de que últimamente el streaming, las plataformas digitales están tomando mucha moda, mucha autoridad, mucha continuidad dentro del mundo del audio, de tal manera que están desplazando por la comodidad, por la practicidad al formato físico. Muchos de nosotros mantenemos todavía varias obras de arte en formatos físicos. Mantenemos en Blu-ray audio, en Super Audio CD, en CD, en HD CD, en CD, en DVD audio, etcétera, etcétera. El problema es que cuando queremos reproducir esos formatos, se nos complica porque varios reproductores únicamente reproducen uno u otro, uno y otro, pero pocos reproducen todos o la mayoría de ellos. Es por eso que hoy te quiero hablar acerca de la importancia de tener dentro de nuestro arsenal de equipo, si se puede, un multiplayer. Es decir, un reproductor de discos que pueda leer, que pueda reproducir cualquier tipo de discos que tenga música, pero sobre todo en excelente calidad. Así que hoy te voy a presentar un multireproductor de muy buena calidad y que puede ser un ejemplo de lo que tú puedes conseguir para poder mantener vigente toda tu música reproduciéndola, no importa el formato que tenga. Por favor, acompáñame. Los audiófilos somos personas que mantenemos un vínculo muy especial con nuestra música. Y ahora que está en boga el streaming, las plataformas digitales, aún así seguimos manteniendo varias de nuestra música o la mayoría de nuestra música en formato físico. Muchos argumentamos de que suena mejor, algunos otros decimos de que la plataforma digital por internet a veces es inestable, que se puede caer la red o que el ancho de banda que tenemos en nuestro país o en nuestra localidad no es lo rápido para que pueda reproducir música en alta resolución. Esos y otros argumentos los mencionamos día con día, pero posiblemente el principal argumento para seguir manteniendo estos discos es de que mantenemos un vínculo emocional con cada una de estas obras. Muy posiblemente cada uno de estos discos, consciente o inconscientemente, nos relacionamos con una persona, con un momento, con una situación, con una emoción, con una locación. Y eso hace de que cada vez que digamos este disco, rápidamente evoquemos y nos traslademos a un lugar, a un olor o a una persona. Por eso nos negamos a desprendernos de estas obras porque nos hace sentir más cerca y nos hace recordar bellos momentos, independientemente de la calidad musical que contiene cada uno de estos discos, que lo podríamos también disfrutar por internet o en una plataforma digital, pero lo sentimos más vacío, más despersonalizado. En cambio, cuando tomamos un disco, decimos esto huele, esto se siente, esto se lee. Ahora, es importante de que aunque estos discos parecieran iguales, muchos de ellos son diferentes. Son diferentes y te lo voy a explicar brevemente. Porque posiblemente algunos no conocen lo que es el Super Audio CD. El Super Audio CD tiene un formato, tiene una tecnología que no se puede reproducir en un disco o en un CD convencional. Este únicamente se puede reproducir en un Super Audio CD Player. Si tú lo colocas en tu auto donde está el CD Player, no lo va a reproducir. Va a decir no disco. Y eso mantuvo problemas a finales de los 90, principios del 2000, porque reproducir un disco como estos costaba mucho dinero porque los aparatos eran muy caros. Así que trataron de sacar obras híbridas. Es decir, que por ejemplo, los discos se pudiesen reproducir tanto en CD como en Super Audio CD. Es decir, que los discos fuesen, como tú aquí puedes ver, se pudiesen reproducir en CD estéreo o en CD audio. A eso se les llamó Super Audios CD híbridos. Mira, híbridos. ¿Por qué? Porque tenían, dicen, tocan en todos los Super Audios CD y en los CD Players. Eran híbridos. Tanto en uno como en el otro se podían reproducir. Y eso lo hace más sencillo. Sin embargo, si uno se compra uno de estos discos híbridos, y lo toca en el CD Player, ok, perfectamente, pero no está sacando lo mejor de este disco porque la capa de Super Audio CD, es decir, toda la información que tienen en el rango de las frecuencias no lo va a reproducir un CD Player. Necesita un Super Audio CD para que pueda sacar todo el potencial, toda la belleza de la obra musical de este disco. Aún así, hay otros tipos de discos. Por ejemplo, este que está por aquí, mira. Este es una tecnología que el profesor Keith Johnson, un genio de la música, Keith Johnson, que aparte de ser un genio en la tecnología, él fue el que grabó grandes, grandes obras que todavía siguen vigentes. El profesor Keith Johnson, él inventó esta tecnología, el HDCD, que es una capa, es una tecnología muy especial porque puede grabar a 24 bits o a 20 bits y reproducirlo en un disco CD. Pero para eso hay que tener un reproductor que pueda leer HDCD. De hecho, todos los discos que son, por ejemplo, HDCD, se pueden reproducir en cualquier CD Player. Pero para que puedas sacar lo mejor del HDCD, tienes que tener este logo en tu reproductor de discos. Si no tiene esto, únicamente te lo va a reproducir como un CD normal y no va a sacar lo mejor de eso. De hecho, Microsoft se compró esta tecnología. Esta, mira, se la compró a Keith Johnson para colocarlos en sus computadoras. Bueno, ¿qué más discos tenemos? Uf, amigos, hace poco salió esta tecnología de los Blu-ray Pure Audio. Es decir, puro audio en un Blu-ray. Tú sabes que un Blu-ray tiene más o menos 25 gigas dentro de capacidad y obviamente aquí se pueden colocar formatos musicales de muy alto, digamos, que tengan mucha, tanto mucha calidad como mucho peso en el Dara. Este, por ejemplo, es un formato de disco donde está el famoso disco Lady Bleed de los Rolling Stones, pero en DTS está a 24.96 en PCM y es puro audio. Dice aquí, ultra high quality audio, no hay contenido de video, no video content. Esto, obviamente, necesitas un Blu-ray. De hecho, cualquier Blu-ray player puede reproducir este, pero un CD player no lo va a reproducir. ¿Qué más tenemos? Ah, sí te acuerdas cuando salió, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, los conciertos en DVD audio. DVD audio también es otro formato. Por ejemplo, aquí tenemos un concierto en 5.1, 24.96 de Mozart en DVD audio. Y aquí está, grabado en alta resolución. Dice, a ver, permíteme, porque el zoom, complejito, grabado, mezclado y masterizado en 24.96 5.1. Aquí está, mira. También aquí se necesita un reproductor que reproduzca DVD audio. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, mira, mira, por aquí tengo otro más. A ver, vámonos por acá. Ahora, este que está aquí, a ver, este es Dara, es decir, esta es información. Es un DVD-R, dice, Dara Dis, o sea, contiene puros datos, ¿sí? Y no se puede reproducir en un reproductor de discos común. Necesita una computadora. Pero hay ciertos reproductores que te lo pueden reproducir. Este está a 24 bits, 176 kilohertz. Es una grabación del maestro Keith Johnson de Reference Recording en ultra alta resolución. Mira, ahí está. Pero obviamente, dice, se requiere una computadora, ¿sí? Esto dice, no se toca en CD, superario CD o DVD player. Son archivos WAV, es decir, sin compresión, abiertos en una computadora. Sin embargo, hay ciertos reproductores de discos que lo pueden reproducir, que te lo voy a enseñar hoy. Bueno, te estoy hablando de varios tipos de discos, sin tomar en cuenta, obviamente, el CD que todo mundo tiene. Para poder reproducir CDs, discos de datos, DVD audio, Blu-ray audio, HDCD, HDCD también aquí, super audios CDs híbridos, ¿sí? Super audios CDs completos, ¿sí? Se necesita un tipo de aparato que nosotros llamamos multiplayer. Y bueno, te lo voy a enseñar. Hace algunos años apareció dentro del mundo de la alta fidelidad una marca, la marca Oppo, que rompió el mercado, porque con productos de muy alto nivel, a un precio por abajo del high-end, presentaba soluciones prácticas y de muy buena calidad. Desafortunadamente, no pudo sostener esos precios, porque eran demasiado buenos, y a un precio, digamos, no ridículamente bajos, pero sí muy bajos en comparación de Accuphase, de Macintosh, de Marantz y de otros. Así que cerró hace dos, tres años, y ahora los que pueden conseguir multireproductores de la marca Oppo, especialmente el 103, el 105, el 203 y el 205, realmente tienen excelentes joyas de reproducción. No olvides estos modelos, modelos 103 y 203, modelos 105 y 205 de Oppo. Desafortunadamente, ahora las personas lo venden a muy alto precio. Si costaba nuevo 500 dólares, ahora cuesta 1,500 dólares. Si costaba nuevo 1,000 dólares, ahora cuesta 3 o 4,000 dólares. Es decir, lo han subido de precio, porque como ya no van a salir y siguen siendo muy buenos, pues se está abusando de eso. Sin embargo, hay otras marcas como Sony, por ejemplo, que tiene algunos multireproductores a un precio accesible. Creo que también Panasonic. Y si tú ya quieres invertir un poco más, Accuphase, Marantz, creo que también Macintosh tiene multireproductores de muy buena calidad, claro que a un precio mucho más alto. Pero ahorita vamos a hablar del Oppo 103, que como tú puedes ver, aquí explica todos los formatos que tiene. Todos los formatos. Y fíjate, habla del formato Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD Audio, Super Audio CD, HD CD, CD, CD regrabable, etc. Aquí están todos los formatos. Y vamos a sacar este aparato que me lo encontré. Me lo encontré prácticamente nuevo. Está la antenita, el manual. Está aquí la caja, donde viene el cable, control remoto. Y esto tendrá que ver qué es esto. Creo que es la tapita de la antena. Y aquí tenemos, esto lo ponemos con cuidado por acá. Y aquí tenemos el multireproductor. Viene muy bien protegido. Espero que no me... Ahí está. Viene muy bien protegido. Aquí está. Y ahora lo vamos a probar con ustedes. ¿Saben? Acompáñame. Este es el espléndido multireproductor Oppo, el 103. Muy práctico, muy útil, de muy buena calidad, con un buen DAC interno y que te resuelve los problemas de estar usando dos o tres aparatos diferentes para poder reproducir tus discos con este. Todo lo que sea disco, lo va a reproducir. Este es el 103. La línea 03, que es el 103 y el 203, la diferencia es de que no tienen salidas balanceadas. El 105 y el 205, esos dos modelos tienen salidas balanceadas en XLR. Además de que también el 105 y el 205 tienen entrada USB para usarlo con tu computadora para que lo puedas usar únicamente como DAC. Este no tiene entrada de USB para computadora y no tiene la salida balanceada. El modelo 205, que salió y después quebró la compañía o cerró la compañía, tiene la virtud de que también reproduce Blu-ray en 4K. Entonces, el 205 reproduce prácticamente cualquier disco hecho por el ser humano. Este reproduce cualquiera excepto el Blu-ray de 4K. Así que, aunque todavía no tenemos música en 4K o conciertos de música en 4K, así que no es ningún problema. Por lo pronto, quisiera decirte que este es muy fácil, muy fácil de usar. Por ejemplo, aquí tenemos el Blu-ray. Este es Pure Audio. Es un disco de Let It Bleed, de los famosos Rolling Stones. Un icónico disco, volumen, que hicieron los Rolling Stones. Lo sacamos y lo sacamos y lo vamos a colocar aquí. Y vamos a introducirlo. Y está cargando, como tú puedes ver. Vamos a colocarlo un poquito más para acá para que puedan ver el display. Así, para que puedan ver el display. Vamos a moverlo un poquito. Bueno, ahí está, mira. Ahí está, reproduciendo. Ahora, está sin problemas reproduciendo el Blu-ray Pure Audio. Lo quitamos. Algo que es muy interesante, que es muy interesante, tiene que ver, por ejemplo, con el Super Audio CD. Mira. Cuando tú colocas el Super Audio CD híbrido, es decir, este que es híbrido, cualquier reproductor de CDs lo puede reproducir en la capa de CDs, pero no la capa de Super Audio CD. Cuando tú lo colocas en un Super Audio CD player, primeramente identifica la capa de Super Audio CD y no reproduce la de CD, aunque lo puede hacer, pero primeramente por automático reproduce el Super Audio CD. Y este, pasa lo mismo, colocamos el disco, que es un disco híbrido de Super Audio CD y va a leer y como tú aquí puedes ver, va a decir Super Audio CD. Ahí está, ¿ves? Super Audio CD. Y está reproduciendo. Así que esa es la belleza. Lo mismo, cuando colocamos, por ejemplo, cuando colocamos un disco que es puro Super Audio CD, como este, este no tiene una doble capa, este es únicamente para reproducirse en Super Audio CDs, pasa exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Se coloca aquí. Mira. Esto, Super Audio CD. Lo colocamos aquí. Y también lo reproduce sin ningún problema y te va aquí a colocar Super Audio CD. ¿Ok? Ahí estás. Y ahora viene la reproducción. Ahí está. También sin ningún problema. Muy bien. Lo volvemos a sacar. ¿Sí? Y vamos ahora. Este es más complicado. Porque en teoría, este únicamente lo tiene que leer una computadora. Sin embargo, los Oppo son de los pocos o de los casi pocos, no sé si sea el único reproductor de discos que te lo va a leer. ¿Cómo te lo va a leer? Te va a indicar que es Dara. Para eso tú tienes que tener una pantalla. Porque aquí te va a decir que es un disco de datos. Y con el control remoto, tú vas a abrir esa carpeta. ¿Sí? Te va a presentar una carpeta. Aquí va a decir algo así como, mira. Te va a decir Dara Disk. ¿Ves? Es disco de datos. Entonces, tú entras a Home Menu. ¿Sí? En la pantalla. Para eso tienes que colocarlo en HDMI a una pantalla. Y entras al menú. Entras al folder este. Y abres el folder. Y te va a reproducir sin problema 24 bits, 176 kilohertz. Esa es la maravilla de este reproductor. Que no necesitas computadora para abrirte. Aquí te dice en las instrucciones que lo abras en una computadora. Pero, este Oppo te lo va a leer sin problemas. Únicamente que necesitas obviamente la pantalla para entrar al menú. Darle clic en el folder donde dice Dara Disk. Y te va a abrir. Allí te va a decir todo lo que tiene esto. Los tracks y te los va a leer en esa resolución. Grandioso, grandioso, grandioso. Ahora, uno de los formatos que uno a veces no ha apreciado es el DVD audio. Yo creo que el DVD audio debió de haber quedado como un estándar incluso en los discos. No sé por qué no quedó así. Hay muchos discos de conciertos que están en DVD audio. Este, por ejemplo, en particular está en 5.1, 24.96. Y también aquí lo va a leer sin problemas. Va a decir DVD y pum, lo va a empezar a leer. Eso es DVD y lo empieza a leer el título, obviamente, y lo empieza a leer sin ningún problema. Eso es la belleza de esto. Mira, ahí está. Entonces, está leyendo el DVD audio. Uno de los discos que a veces uno no aprecia la calidad porque no se le dio mucha importancia ni tuvo mucho glamour, aparte de que cuando estaba sonando bien, Microsoft tuvo la idea de implementar esa tecnología en sus computadoras, compró los derechos y simplemente lo tiró a la basura porque al ser dueño Microsoft de esta tecnología, que es el HDSD, ellos no les importó mucho la cuestión del audio, sino que simplemente ellos lo usaron para cuestión de sus computadoras y ahora obviamente nadie lo puede usar porque es dueño Microsoft. Pero el creador de esta tecnología es Keith Johnson, el maestro Keith Johnson, y él creó esta tecnología y él creó esta compañía, Reference Recording, donde él hace grabaciones audiófilas minimalistas sin ecualización, sin compresión, sin efecto, con dos micrófonos. Él es el que crea sus preamplificadores. O sea, es un genio Keith Johnson. Tiene ahorita más de 90 años. Es una de las figuras legendarias de la alta fidelidad y es un honor conocerlo y platicar con él, con Keith Johnson. Bueno, este es un disco que cuando entra aquí, tú lo, o sea, cuando entra, lo va a leer en HDCD. Eso es lo bonito, ¿sí? Entonces, aunque aquí diga CD, lo está leyendo en HDCD. Ahí está. Y obviamente suena, créeme, que suena mejor, más limpio, más detallado que un CD. Porque fue una grabación de 24 bits que se viene a lo que es 16 bits. Y como dijimos, este disco se puede leer en cualquier CD player, pero no abre, no abre HDCD, a menos que el reproductor lo pueda hacer como este Oppo. Así que, estimados amigos, como tú puedes ver, lee cualquier formato de disco, incluso, incluso. No únicamente lee esto, esto, sino que también si tú tienes un USB, si tú tienes un USB, ¿sí? Y aquí tienes archivos en alta resolución, también te lo va a leer, ¿sí? Tú nada más lo pones adentro y aquí te va a, en vez de USB in y entonces entra uno al Home Menu también, abre el folder donde está la carpeta, donde está el USB y al hacerle click, te dice todas las canciones que tiene, todos los tracks y te los reproduce sin problema porque el DAC que tiene aquí te reproduce a una excelente calidad. También DSD, PSM, es una maravilla, ¿sí? Como tú puedes ver, todos los discos se pueden reproducir, ¿sí? E incluso USB. Así que, cuando tengas la oportunidad de tener un reproductor Oppo del 103 para arriba, el 93 no me gusta, el 83 tampoco me gusta, aunque fueron en su tiempo lo mejor, el 83 y el 93, como que ya están un poco viejitos, pero el 103 tiene muy buen DAC, el 203 tiene muy buen DAC, el 105 tiene muy buen DAC, el 205 es el tope de línea. No son económicos, este yo pienso que ha de andar en este momento en unos que será 500, 600 dólares por lo menos, por lo menos estos andan en unos 600 dólares este. Nuevos costaban, creo que costaron como 400 nuevos, creo que costaron como 400 dólares nuevos. Ahorita han de andar entre los 700 dólares. O sea, es de los pocos casos que los usados cuestan más de lo que costaban cuando estaban nuevos. Así que, vamos a dar las conclusiones finales. ¿Qué les pareció la oportunidad de poder tener dentro de nuestro arsenal de equipo un multireproductor o un reproductor universal? Tú los vas a encontrar, tú los puedes googlear y puedes buscar a Universal Player o a multireproductor de discos o reproductor de discos de diferentes formatos. Aquí lo interesante, estimados amigos, que yo me he dado cuenta es de que hay muchas, pero muchas personas dentro de la audiofilia que no tienen conocimiento, que no saben y que no se han dado cuenta de que hay super audio CDs. Incluso cuando estás por allí en el Tianguis, en el Soberruedas, no sé cómo se le llamen, en las tiendas de cosas usadas y encuentran discos donde tiene este logo de super audio CD, por favor, cómpralo. No son baratos, no son económicos. y muchas veces te los venden por cualquier precio porque la gente no sabe que tienen mucho valor. Así de que yo te aconsejaría que fueras por allí buscando la posibilidad de comprarte un multireproductor. De esa manera vas a poder reproducir discos, por ejemplo, como los conciertos en DVD audio que hay muy pocos que los tienen y créeme que los puedes encontrar aquí, por ejemplo, en Estados Unidos por un dólar uno cincuenta y son conciertos en vivo con excelente calidad en video, excelente calidad en audio y está en Surround Sound. Lo mismo cuando puedas encontrar discos que diga allí HD, CD, también son discos especiales. Hay que tenerlos, hay que comprarlos porque son de muy buena calidad. Después vas a tener que conseguirte un reproductor de discos múltiples, de múltiples formatos que yo le llamo multiplayer o universal player, reproductor universal. Les comentaba de que Sony tiene algunos modelos donde reproduce casi la gran mayoría de los formatos. En este momento el formato que los nuevos reproductores no reproducen a menos que sean de alto nivel es el HDCD y te repito porque Keith Johnson vendió los derechos a Microsoft y ahora Microsoft los agarró y los enterró y no no vende mucho esos derechos porque ahora hay muy poco material en este formato. Es decir, hubo algunos años que salieron bastantes discos en HDCD pero últimamente ya nada se graba en HDCD. Todavía se sigue grabando en SuperAudioCD. Es decir, tú puedes encontrar algunas tiendas como Acoustic Sounds que puedes comprar en internet y puedes comprar SuperAudiosCDs pero los discos en HDCD ya no se hacen así que por favor no pierdas la oportunidad de conseguirte uno de estos multirreproductores y disfruta la música vas a ver que te va a dar mucho gusto poder explorar diferentes formatos diferentes tecnologías y que todos lo tengas en casa. Te mando un abrazo y busca esos tesoros porque están por allí. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!